Este es el informe semestral del área Sudamérica Sur de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A fines de octubre de 2021 se llevó a cabo en Santiago de Chile el primer foro de dignidad humana y libertad religiosa que reunió a importantes expositores del mundo legislativo, constituyente y jurídico con sede en las ciudades de Santiago y Buenos Aires. La iglesia estuvo representada por líderes locales y por la hermana Reina Aburto y el élder D. Todd Christopherson de los Doce, quienes participaron en forma telemática del foro. Desde el 1 de enero, la presidencia del área Sudamérica Sur cuenta con un nuevo miembro. El élder Alan R. Walker ha sido llamado a servir como segundo consejero del área Sudamérica Sur. Fue sostenido como 70 Autoridad General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 6 de abril de 2019 y antes sirvió como consejero en el área Centroamérica. La nueva presidencia del área queda conformada por Craig C. Christensen, presidente del área, con Joaquín Esteban Costa como primer consejero y Alan Walker como segundo consejero. Durante los meses de enero y febrero, miles de jóvenes de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay participaron de los campamentos PFJ que se realizaron en estos cuatro países siguiendo las normas sanitarias que establece la ley en cada uno de ellos. Los jóvenes vivieron momentos inolvidables que los acercaron más a Cristo y fortalecieron sus testimonios del Evangelio restaurado. Durante el mes de noviembre, la hermana Sharon Eubank de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro y la hermana Amy A. Wright de la Presidencia General de la Primaria se reunieron en forma telemática con líderes y congregaciones de Argentina y Chile. La última semana de febrero, el élder Carlos A. Godoy, de la Presidencia de los 70, se reunió en forma presencial con congregaciones de jóvenes, adultos y misioneros en el sur de Chile, Uruguay y Argentina. Solo unos días después, el élder David A. Bednar, de los 12, visitó varias ciudades de Argentina en las que se reunió con líderes, misioneros, jóvenes, jóvenes adultos y matrimonios. Los miembros fueron fortalecidos al escuchar las enseñanzas y el testimonio de los líderes de la iglesia. La iglesia realiza una labor muy importante a nivel global, yendo en ayuda de los más necesitados. En los países de nuestra área no es diferente. En Uruguay, la iglesia donó equipamiento que permite diagnosticar problemas cardíacos antes del nacimiento de los niños. La Fundación Corazoncitos recibió esta ayuda con mucha alegría. Durante el verano pasado, muchos lugares en nuestra área fueron afectados por incendios que destruyeron fuentes de ingreso e incluso viviendas. La iglesia se hizo presente, prestando ayuda en muchos de estos lugares. En San Fernando, Chile, los jóvenes y misioneros de la rama local ayudaron a preparar y entregar la ayuda proporcionada por la iglesia y otras instituciones. Los jóvenes y jóvenes adultos solteros de nuestra área dedicaron tiempo de sus vacaciones de verano para prestar servicio preparando kits escolares para los niños con menos recursos. Los materiales fueron entregados a establecimientos e instituciones donde los niños se mostraron muy agradecidos por la donación. Los materiales fueron entregados a establecimientos y los jóvenes de la autorización. Solo disponible en conjunto con los adultos soltero. Las relaciones de la hija en la Ukrainian aban enheardina Los números summados de la caremana